Música Bien, ¿por qué seguimos con este tema? Primero, porque no es fácil acceder a este tipo de especialistas en ICA y al realizarse este encuentro macro-regional que tiene que ver con la calidad, la acreditación y evaluación de las universidades hemos querido también entrevistar a la integrante del Consejo Directivo del IPEBA que es el instituto que tiene que ver en este caso con la situación la señora es Angélica Montané, el Instituto Peruano de Evaluación y Certificación de la Calidad Educativa ella nos precisa qué es lo que se ha venido trabajando pero además en perspectiva, qué es lo que debe pasar con la calidad de la educación superior en nuestro país Bien, ya habíamos anunciado, estamos aquí con otra representante del sector del CINIAS en este caso ella es integrante del Consejo Directivo del IPEBA que tiene que ver con el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa y que como estamos aquí hemos aprovechado su presencia en tanto, hay mucho cuestionamiento a la calidad educativa de hecho, según el barómetro y algunas estadísticas internacionales Perú se encuentra en los más bajos índices de educación y quiero entrar con esto, cuáles son los factores hablamos con su representante Angélica Montané Lórez ella es miembro de este Consejo Angélica, cuáles son los elementos que imposibilitan que la educación avance tiene que ver con qué factores ¿Qué tal? Buenos días Bueno, en realidad son varios los factores por un lado, algo que se ha identificado es que hay que fortalecer muchísimo el liderazgo en las instituciones educativas debo acotar que el IPEBA trabaja como órgano operador del CINEACE con las instituciones educativas de educación básica y técnico-productivas hemos identificado, decía, que hay que fortalecer el liderazgo de los directivos por otro lado, tenemos que articular con mucha claridad a la comunidad la demanda laboral para responder justamente en los institutos técnicos productivos a la demanda laboral por otro lado, necesitamos tener acuerdos claros de qué es lo que los estudiantes peruanos deben aprender, pero no en términos de solamente contenidos sino cuáles son las características en cada ciclo y nivel educativo desde la educación inicial hasta la educación secundaria en educación básica, de qué es lo que los estudiantes deben aprender de manera que cuando usted y yo hablemos de calidad sepamos de qué aprendizajes estamos hablando Usted lleva un espacio en el cual responde directamente a la cobertura de un oficio a la necesidad inmediata porque hablar de ese trabajo que hace IPEBA significa entrar a un gran vacío que le demanda de este grupo de personas pero que a veces vemos que las formaciones están más ligadas a tareas domésticas pero no a técnicas ¿hay un replanteamiento? ¿cómo se va a hacer eso en adelante? En el IPEBA lo que se está planteando con las instituciones técnico-productivas es por un lado el proceso de acreditación de manera que las instituciones puedan vivir un proceso de auto-evaluación hacer planes de mejora y posteriormente cuando ya hayan implementado los planes de mejora puedan solicitar su evaluación de forma que podamos nosotros asegurar que hay un proceso de calidad asimismo en la certificación laboral de las personas estamos brindándole a las personas que por experiencia han venido ejecutando alguna especialidad laboral pero no tienen ninguna certificación entonces en conjunto con las empresas con expertos a lo largo de varias regiones del país se ha identificado la necesidad de certificar personas que por un lado tengan la posibilidad de recibir algún reconocimiento por su conocimiento y experiencia y por otro lado para que puedan insertarse en el sistema educativo y continuar su formación entonces lo que viene trabajando no solo el IPEBA sino los tres órganos operadores del CINEACE es en estas líneas de trabajo ¿es posible eso que usted ha mencionado darle formalidad a quienes tienen años de experiencia trabajando y que no han tenido una certificación y que eso también mella su salud emocional? hemos visto que entre los criterios de liderazgo a la nueva competitividad está el tema de salud emocional pero también tiene que ver con competitividad ¿esto es posible? por supuesto por ejemplo ya se ha certificado en especialidades como extensionista de ganado bovino en el Cusco en Puno también hemos certificado a carpinteros industriales entonces si es posible lo importante es tener ese vínculo con el empresariado porque si encontramos esas especialidades que deben ser certificadas esas personas que ya son más de 300 en el caso del IPEBA esas personas van a tener no solamente un reconocimiento sino la calidad de vida sus ingresos como ya están siendo van a mejorar sus opciones de empleabilidad también aquí se parte de un contexto que es la formación está lejana del desarrollo por un lado y por otro lado se abre un mercado con muchas carreras que generalmente el estudiante egresa y no sabe a dónde y lo tercero es que también hay un déficit de competitividad en los docentes hay profesores de todo nivel de instituto superior de centro de universidades porque esto no es solo de un sector que no tienen la mínima capacidad de trabajar el desempeño docente en el aula pero organizar una clase efectivamente justamente en el país actualmente estamos viviendo el esfuerzo de diversas instituciones el CINEACE como sistema con sus tres órganos operadores insisto desde la educación básica hasta la educación superior ahí estamos tratando de articular el Ministerio de Educación debo reconocer también que con el esfuerzo este que está haciendo de haber planteado el marco del buen desempeño docente que describe las características de lo que esperamos de un docente peruano en particular en el IPEBA nuestro proceso de acreditación busca instituciones educativas de calidad entonces hemos identificado un conjunto de factores que toda institución de calidad debe cumplir uno de ellos es soportar el desempeño docente otro de ellos es trabajo con las familias y las comunidades infraestructura uso de información liderazgo entonces estamos tratando justamente de responder a esa necesidad de desarrollo del país y me alegro poder afirmar que se está en esa búsqueda actualmente desde varios frentes de manera complementaria yo le preguntaba a la Presidenta del CINACE a la señora Patricia Morgan este tema de cómo generar alianzas articulaciones y diálogos primero entre estos actores no es fácil porque las demandas las necesidades salariales la oferta el nivel de tratamiento es distinto entonces un docente de instituto superior se queja de uno superior tecnológico de una universidad pero además ¿quién asume este liderazgo después que ustedes se vayan? ¿quién abre la discusión? porque esto es importante pero luego ¿cómo se avanza con cada etapa que se ha mencionado? justamente la gran virtud es que este es un sistema y como sistema en ese esfuerzo de articulación cada órgano operador ha formulado o viene formulando los estándares es decir esos estándares que describen la calidad de las instituciones de educación básica técnico productiva y educación superior entonces cuando ya se tiene esta definición producto de un consenso ya podemos nosotros dar mensajes más claros de en qué consiste la calidad qué espero de las instituciones educativas qué espero de las instituciones que forman profesionales entonces en ese sentido eso es la parte sostenible del trabajo entonces estamos en una en un proceso que no es corto es un proceso de largo aliento es un proceso que va a implicar ponernos de acuerdo que va a implicar mucha difusión y entendimiento de los actores involucrados que en este momento en el país son los gobiernos regionales justamente actores clave en este proceso de centralización que deben entender y comprometerse con ese proceso de mejoramiento de la calidad ¿cuál es la etapa? corresponde el trabajo al ministerio al director regional de educación a la gerencia de desarrollo social del gobierno regional hay otros actores involucrados y luego en esta misma línea es ¿cómo viene recibiendo esos actores? están aquí en ese taller ¿hay apertura de este entendimiento que usted ha mencionado? fíjate el rol que tienen ahora los gobiernos regionales es clave en este esquema de descentralización educativa que estamos viviendo el gobierno regional a través de las direcciones regionales de la gerencia de desarrollo social y direcciones regionales de educación son claves pero el gobierno regional es clave justamente para comprometerse la asignación de los presupuestos que correspondan para poder fortalecer el proceso lo que hemos encontrado en este evento debo decir con mucho agrado es bastante interés muchísimas preguntas relacionadas a la acreditación a la certificación en los tres niveles a los tres órganos operadores del CINEACE que denotan interés que denotan avidez por profundizar en los temas y algo importante que estamos haciendo es distribuir las publicaciones es decir ahora justamente hay un espacio para que no solamente las conozcan sino las puedan llevar consigo y quedamos nosotros con el compromiso de poder continuar con la difusión divulgación y absolución de interrogantes que puedan tener para terminar esta entrevista señora Elena Montané ¿cuál es su reflexión para quienes son actores directos los docentes de esas discusiones que se están abriendo? para mí hay un tema importantísimo que es el tema de la calidad educativa que nos atañe a docentes a padres de familia a comunidad integrada a gobiernos regionales autoridades educativas en fin nos atañe a todos pero para los docentes el mensaje clave es tenemos que apostar por el cambio y sobre todo que la escuela los institutos de formación puedan ofrecer una formación acorde a lo que el país necesita que promueve el desarrollo de las personas pero articulado al desarrollo del país lo que implica poder desempeñarse también en carreras y profesiones que tengan demanda laboral pero de manera eficaz muchísimas gracias y nos quedamos con punto de vista con esto último no se trata solo de abrir una escuela tener educación sino que forme y garantice calidad de vida tanto para el ciudadano que apuesta por una carrera pero segundo que aporte a este crecimiento del desarrollo humano para el país esto es punto de vista nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí la ley de educación en este caso y lo dicho también por este gobierno es que por primera vez después de muchísimos años y creo que ese es un factor a relevar se le está poniendo atención a el foco de atención qué nivel de educación se están dando en las universidades públicas y privadas en los institutos superiores en los CEPROS y en las escuelas esto plantea un reto interesante porque no solamente lo decíamos en el transcurso de estos dos bloques que hemos tenido las especialistas y que hemos aprovechado grabar externamente durante su presencia en ICA plantea que por lo menos este interés que hemos visto de tantos docentes universitarios decanos funcionarios de las universidades puedan tomar en serio la evaluación que alguien está mirando el comportamiento y la calidad educativa de la universidad y segundo que se acredite a las universidades que es la falencia más grande y por eso estamos ni siquiera reconocidas a nivel internacional en el órgano estándar para la calidad educativa nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en punto de vista y regresamos aquí 5 y y 3 y y y y y Gracias.